La respuesta de los demócratas al vicepresidente. Seguramente el señor García se refiere a otros proyectos políticos. En el caso del movimiento demócrata social es el partido más grande de la oposición, 350 mil militantes. Con esos números así se muestra la oposición, que responde al vicepresidente que minimizó su poder de convocatoria a estas elecciones primarias. Y que según Peña solo se busca confrontar, asegurando además que el voto del 21F seguirá vigente. Lo que el señor García Linera quiere generar es una confrontación aparente sobre qué partido es más grande. Para eso están las elecciones, cuando votan los ciudadanos. Lo que queremos recordarle al señor García Linera es que cerca de 2.700.000 personas votaron no el 21 de febrero. Y no va a haber ninguna primaria que borre lo decidido por el pueblo boliviano el 21 de febrero. El 27E no borra el 21F y el señor García Linera tiene que estar muy consciente de esto.